No es que le ganamos, sino que salió a la luz lo que siempre dijimos, no. Esto no es una ganada, salió solamente a la luz la verdad que siempre dijimos, lo que siempre sostuvimos. El Peña y yo no teníamos ni una relación con las armas, con los atentados que habían habido, ni nada por el estilo. Así que solamente salió a la luz pública. Felipe, en relación a las causas y las reivindicaciones territoriales, ¿cuál podría ser tu perspectiva en este momento, en la actualidad? En relación a las causas y las reivindicaciones territoriales, en relación a los territorios. Hay que seguir adelante, siempre se ha sabido que es una causa justa, los Peñis tienen sus distintas formas de lucha y hay que seguirle golpeando, seguir recuperando el territorio de las distintas formas. Todos los Peñis, son muy agradecidos a los Peñis. Aquí la gente que, toda la gente estuvo aquí, todos los Peñis estuvieron aquí trayendo cosas, viniendo a ver, aportando en la lucha de distintas formas. Siempre estuve presente, en ningún momento nadie me dejó de lado. Y eso me fortaleció y estoy agradecido a todos los Peñis. ¿De una forma espiritual dices tú? De distintas formas, espirituales, de distintas formas y terrenales. Felipe, ¿qué significado le da a estar en libertad, pero también para el trabajo que has estado haciendo durante mucho tiempo en el cual más? ¿Qué significado, hermano? No sé, pues volver a trabajar, sigue todo igual, a seguir aportando lo mismo que estábamos haciendo, no cambia nada. Aquí no hay ningún achacamiento, al contrario, estamos más dignos, más fortalecidos, porque la gente nunca nos abandonó el mal. Siempre estuvimos presentes, siempre toda la gente estuvo presente y aquí es algo más endeudado de lo que he estado, endeudado de cariño, hermano, cariño de toda la gente. Gente que no conocía a mí como persona, sino que conocía el trabajo, que ha compartido el trabajo y esa gente, vamos a estar con ellos y a seguir aportando. ¿Qué piensas de la detención de Leónel Retalmán de Hispán TV? Recientemente fue detenido, estuvimos conversando con él también. Ah, de Hispán TV. Sí, pues esa es la búsqueda, de que haya una sola visión. Siempre a ellos les ha gustado eso de democracia y todas esas cuestiones, no existe. Siempre se ha impuesto una sola visión. Nosotros con las herramientas que ustedes tienen, que nosotros hemos estado trabajando siempre, estamos mostrando el otro lado. Y esa hueá tenemos que validarnos, tenemos que agradecer en lo que estamos y cuidarnos, porque nosotros somos un cacho para ellos, somos un cacho para ellos y somos un aporte para la gente. En las distintas luchas, no solo las de los peñinos, en todas las luchas tenemos que estar. ¡Chantos, ¿eh? ¡Chantos, ¿eh? ¡Chantos, ¿eh?